¿Qué tal? Les saluda a su amiga Nancy Miramonte. Y Rogelio García de The Sharpest Ride. ¿Sabías que comprar un vehículo aquí en The Sharpest Ride es súper fácil? Así es, es súper fácil. Contamos con el mejor financiamiento en el estado de Colorado. Traigo su licencia marcada y su número de IT. Ahorre tiempo y dinero. Aplique desde la comodidad de su casa en TheSharpestRide.com Y recuerde que aquí tenemos más de mil vehículos en inventario, así que el vehículo que usted está buscando, aquí lo encontrará. ¿Compre aquí o compre en línea? The Sharpest Ride, la nueva forma de comprar. ¡Gracias!